El reloj Olvida Olvida Que algún día no te invito A prometerte el timón Por favor, olvídala Prometo Que algún día yo te encuentro Con los buenos amigos Saludando a tu hijo Yo empiezo Una vida nueva, mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso Que tú, mi amor Estén Siempre así Sin un querer Trata de alejarnos Es mejor Para nosotros Pues nunca nos comprendimos Esa es la realidad Yo empiezo Que la vida pueda mi amor Y creo Las promesas que hicimos Por favor, olvídala 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 Por favor, olvídala